Se me complicó muchísimo porque te digo que la tos de repente me da un ataque. Han pasado ya varios meses desde que Sergio Mayer tuvo que ser hospitalizado por unos contratiempos en el oído. Pero ahora tristemente vuelve a presentar contratiempos en su estado de salud. Al político le quedó una fuerte inflamación en los pulmones. Durante una pequeña entrevista, el político comentó que él directamente tuvo que ir con un neumólogo. Rápidamente le hicieron una placa torácica para que inmediatamente pudiesen ver qué es lo que tiene. Tengo muy inflamados unas partes del pulmón. Sergio comentó que cada vez que él respiraba sentía muy feo. Las personas a su alrededor le decían, con cuidado, eso es muy delicado. Afortunadamente, él ya se está cuidando. Sin embargo, aún tiene unas cuantas molestias en la garganta, en el pecho y en los pulmones. De la misma manera, el actor y cantante relató algunas de las dificultades que ha tenido últimamente. Aún así se dijo muy afortunado, ya que sus contratiempos no tienen nada que ver con la enfermedad mundial. De repente me dan ataques de tos y de asma de que no puedo respirar. Sergio también platicó que con estos contratiempos, él siente que se le cierran los bronquios. Que es precisamente lo que también tiene inflamado. Lo más delicado de esto es que cuando los bronquios se inflaman, simplemente el aire no pasa, ni para adentro ni para afuera. Y me preocupé mucho porque era de mi oxigenación, pero no tiene nada que ver con co... Finalmente, el también actor dijo que se seguirá tratando. Y es que comentó que uno de los deseos más grandes que tiene es volver a trabajar en el gobierno mexicano. En esta misma entrevista, Sergio platicó que estaba tomando un diplomado en el ITAM acerca de temas legislativos. Precisamente en esa entrevista, él estaba en medio de su estudio. Y a pesar de que la carrera política de Sergio Mayer ha sido fuertemente señalada, él no se quiere quedar atrás. Sin embargo, quien también ha recibido señalamientos muy fuertes últimamente es su hijo, Sergio Mayer Mori. Debido al papel que el joven está haciendo en la nueva versión de Rebelde, Sergio Mayer salió a justificar a su hijo. Sin embargo, como buen papá, él aseguró que ahora esos contratiempos le pertenecen a su hijo. Que de plano ya no es cosa de él. Además, vale la pena mencionar que desde nuestro Rebelde, esta telenovela que salió hace ya bastantes años, a la nueva versión, si ha pasado mucho tiempo, las cosas cambian. El público, por supuesto, no es el mismo. Y aunque a nosotros nos hubiese encantado volver a ver a Dulce María, Anaí, Christopher Uckerman, Poncho Herrera y demás, el elenco también tuvo que cambiar. El esposo de la también actriz Isabela Camille, quiso hacer énfasis en que en estos días él se estará cuidando muchísimo. Lo que menos quiere es dar positivo también a la enfermedad mundial. Y que su estado de salud se complique aún más, si de por sí él no se encuentra al 100. Imagínate que también le llegue la enfermedad mundial y ahora sí las cosas se pondrían muy, muy delicadas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.